qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de crea conmigo jcg el día de hoy vamos a crear paso a paso el copil o tocado del personaje en amor pero antes quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo ernesto rodríguez brandon de españa quien junto con sus compañeros realizaron 40 armaduras del personaje aquiles esto fue para poderse caracterizar de personajes troyanos y participaron en un desfile de carnaval en la ciudad de galicia españa como pueden ver en las imágenes pues se ve impresionante estar caracterizados de tantos personajes como estos y gracias a todos estos mensajes que me envían que me comparten imágenes de lo que han podido lograr ustedes mismos con ayuda de mis tutoriales pues me motivan a seguir compartiendo cada uno de estos vídeos para que siga con mis objetivos principales que son fomentar la creatividad en cada persona que nos visita reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y de esta manera vivir momentos inolvidables para la creación de este accesorio del personaje en amor ocuparemos engrudo papel cartón una regla tijeras un cúter un plumón o un lápiz una pluma pinzas alambre pegamento de contacto necesitamos plastilina epóxica rellenador plástico también cinta adhesiva y un gorro para crear la base de nuestro casco como primer paso vamos a necesitar el gorro el crudo y papel comenzamos para la base de nuestro casco o copil de en amor hay diferentes formas que podemos realizar esta base como lo han podido observar si es que me sigues desde hace tiempo solamente me pongo el gorro en la cabeza y voy poniendo capa sobre capa de papel humedecida con engrudo y de esta forma vamos a obtener un casco a nuestra propia medida y que muchas veces únicamente nos va a quedar a nosotros porque estamos ocupando de molde nuestra propia cabeza también me han preguntado en mensajes que si lo pueden hacer con un globo claro que si pueden hacer la base con un globo o con una pelota o con cualquier objeto esférico siempre y cuando que tengan en cuenta la medida que están haciendo para que cuando lo termine se lo puedan poner y lo puedan ocupar normalmente en su persona en tutoriales anteriores yo realicé el busto de mi propio cuerpo utilizando espuma y obtuve este que me ha facilitado mucho las cosas para crear accesorios este es el que vamos a ocupar en este momento también he realizado una protección de foamy de 3 milímetros de grueso que lo voy a ocupar para que lo ponga encima y de esta forma me va a quedar más grande en mi casco porque la intención que tengo es forrarlo por dentro con espuma para que quede totalmente acoginado cuando yo lo vaya a ocupar supongo que va a pesar un poquito porque lleva muchísimos detalles este copil entonces ya con toda esta área disponible para poder acoginar este copil pues va a ser muy cómodo traerlo y lo vamos a poder mover a cualquier parte sin que se nos vaya a caer nuestro accesorio de nuestra cabeza entonces vamos a realizar el paso que les decía vamos a poner capa sobre capa de papel con engrudo sobre nuestro molde y recuerden también que este engrudo se los he mostrado en uno de mis tutoriales pueden realizarlo y lo pueden refrigerar hasta 20 días y le sigue sirviendo para crear más accesorios es muy fácil de realizarlo y únicamente ocupas harina y agua vamos a empezar poniendo una capa sobre capa de papel con engrudo una vez que hemos puesto capa sobre capa de papel con engrudo la vamos a dejar secar el tiempo que sea necesario hasta que adquiera rigidez y dureza para poder seguir manipulando recuerden que las capas de papel son opcionales entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios después que haya secado voy a poner alambre en todo el contorno para reforzar su estructura y pondré más papel con engrudo como podrás estar observando continuamos ¡Gracias! 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 Bien, amigos como han podido observar hemos creado la base principal de nuestro casco de enamor primero debes de hacer o perfeccionar cada uno de los detalles con el foamy para moldear dejarlo secar, lijar con una lija para madera para que la superficie te quede mucho mejor y de esta manera ponerle posteriormente capas de papel, recuerden que estas son opcionales entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios lo dejé secar nuevamente y como pueden observar ahorita ya está completamente duro y lo siguiente que vamos a hacer es crear cada uno de los detalles que lleva este casco para eso voy a ocupar plastilina epóxica para la parte frontal vamos a realizar cada una de las escamas que lleva en la parte superior vamos a realizar los ojos y así cada uno de los detalles que lleva este casco como en algunos otros tutoriales lo he realizado para este tipo de cascos prehispánicos he recortado las plumas en material que es cartón comprimido pueden utilizar cualquier tipo de cartón en este caso vamos a suplir este material de cartón por lámina galvanizada y de esta manera vamos a crear cada una de las plumas principales que lleva este casco que son en la primera línea que lleva estas plumas entonces ustedes lo pueden realizar de la misma manera que yo lo estoy haciendo o simplemente sustituir la lámina galvanizada por cartón comprimido y crear cada una de las plumas como lo hemos hecho en el tutorial de la máscara de Meclantecutli, la de Zipakli, el casco de Guerrero Jaguar el casco de Guerrero Águila, el casco de Tlalo para que no se compliquen el realizar cada una de estas plumas que lleva el casco de Namor yo los dibujé primero en papel antes de recortar esto en lámina galvanizada tengo todos los tamaños que necesitamos y para esta línea de plumas principales vamos a ocupar 10 la de en medio es mucho más grande que todas las demás y las vamos a ir formando de esta manera alrededor del casco también recorté lo que es las alitas laterales que lleva a un costado de los ojos y lo he realizado también en lámina galvanizada para recortar este tipo de material estoy utilizando unas tijeras precisamente para cortar lámina y para crear cada una de las escamas estos círculos pequeños los compré ya cortados como los puedes observar en la ferretería y lo único que estoy haciendo es modificarlos de esta manera y para eso estoy ocupando unas pinzas normales únicamente lo tomo de un extremo con las pinzas pero se los voy a mostrar mucho más cerca para que no pierdan ningún tipo de detalle continuamos como les estaba comentando amigos para crear cada una de las escamas voy a ocupar este tipo de círculos de lámina galvanizada debes de tomar unas pinzas tomas de un extremo en diagonal y únicamente con tu dedo la doblas de esta forma haces lo mismo en el otro lado y de esta forma obtenemos la figura de la escama y únicamente debes de hacerlo con varias para poderlas formar de esta forma y las vamos a colocar para simular cada uno de estos detalles del casco de nuestro personaje Namor en cuestión de las alas que llevan los laterales es exactamente lo mismo aquí más o menos he marcado con lápiz de qué forma voy a cortar estas alitas quiero que observes te digo que ocupes unas tijeras de este tipo para cortar este material y con mucho cuidado tenemos que ir cortando para que nos quede de esta forma ok les vuelvo a recordar que pueden sustituir este material por cartón como he hecho varios tutoriales que ya les he mencionado para crear este tipo de detalles y puede ser mucho más fácil y más económico aquí estoy cortando de esta forma porque quiero simular plumas pequeñas lo más parecido posible al casco que trae este personaje únicamente debemos de ir acomodando de la forma que nosotros querramos las puedes ondular con mucho cuidado de no cortarte porque este material si te puede ocasionar algún daño en la mano y bueno entonces ya cuando las vaya a meter pues ya voy a acomodar mucho mejor este tipo de detalles pero quiero que observes como lo estoy haciendo porque ahorita vamos a poner ya el video mucho más rápido y únicamente me vas a estar viendo colocar cada uno de estos detalles para las plumas de la línea principal como les comentaba también únicamente les voy a dejar estas figuras para que las puedan descargar en una plantilla y de esta forma les sea más fácil dibujar en el cartón o en el material que lo vayan a realizar recortar darle la forma y posteriormente ponerlas a su casco de la base principal también vamos a ocupar la plastilina epóxica como estarás observando voy a crear cada uno de los detalles en este casco en la parte frontal también aquí ya he hecho más o menos un boceto de lo que voy a hacer con lápiz he marcado más o menos con un lapicero que es lo que voy a seguir exactamente y de esta forma voy a ir moldeando la plastilina epóxica la dejaré reposar para que adquiera la rigidez y dureza para que ya quede así de manera permanente y bueno espero que ustedes también puedan realizar cada uno de estos detalles o lo más parecido posible pueden sustituir cualquier material que yo estoy ocupando por algo más accesible por algo más fácil de manipular y así también crear accesorios increíbles continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una de ellas las mezclo cuando tenga ya una masa homogénea la empiezo a aplicar en el área que deseo y para que no se me peguen las manos tomo un poquito de agua y de esta manera evito que se pegue en mis dedos y también sirve para que la superficie de la plastilina epóxica quede más lisa para crear cada una de las hendiduras y detalles puedes ocupar cualquier cosa de hecho yo ocupo mucho lo que son los dedos mis propios dedos me sirven para crear cada una de las líneas y también por lo regular ocupo un palillo como este para brocheta también humedezco la punta y voy creando cada una de estas hendiduras de esta forma el agua sirve para que no se pegue también al palito y de esta forma vamos creando cada uno de los detalles lo voy a dejar secar por aproximadamente dos o tres horas esta plastilina epóxica es lo que requiere para que se endurezca y posteriormente voy a continuar con cada uno de los demás detalles que estarás observando en este video continuamos chau 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 bien amigos hasta este momento hemos creado cada uno de los detalles de nuestro casco de enamor como pudieron observar lo último que realice fue las partes laterales y en la parte frontal así como los dientes para darle más volumen lo que hice fue poner fomi de 3 milímetros de grosor en la parte de atrás y fomi moldeable en la parte frontal lo dejé secar y utilicé un cautín tipo lápiz para crear cada uno de los detalles estos pues los seguí más o menos a las formas que vi en la imagen que encontramos en internet lo siguiente que vamos a hacer es ya poner algunas capas de papel para que se endurezca perfectamente y ya no se pueda modificar de esta manera le vamos a dar muchísima durabilidad a nuestro accesorio y también por último vamos a hacer los detalles que son todo el tocado de plumas que va en la parte de atrás para esto he conseguido algunas rieles y así los podemos llamar que son metálicos esto es porque quiero que esas plumas se puedan quitar y poner en el momento que nosotros quiéramos transportar este accesorio lo vamos a hacer mucho más fácil que si las plumas las tenemos totalmente permanentes o fijas en el mismo lugar para poderlas hacer móviles he conseguido este tipo de rieles que he visto que es la utilizan para poner luces en la parte del plafón de las casas y también se utilizan en los cajones en los muebles para abrir y cerrar y como puedes observar uno es más pequeño que el otro y las puedes meter de esta forma entonces ya una vez que se meta no se puede caer y no se va a mover la pluma que pongamos en el tocado de enamor para esto como son muy largas lo que voy a hacer es cortarlo en 3 piezas más pequeñas nos van a quedar aproximadamente de 7 centímetros de largo y de esa manera la parte más ancha la voy a colocar en nuestro accesorio en la parte de atrás como siempre le hemos hecho vamos a ponerlo a presión haciendo una pequeña abertura la introducimos pondremos lo que es el rellenador plástico y de esta manera ya quedará perfectamente fija sin que se nos mueva y en la posición que nosotros querramos y bien amigos entonces para crear las próximas plumas que son las más largas de este accesorio les voy a mostrar de más cerca para que ustedes no tengan ninguna duda y las puedan hacer de una manera muy sencilla para realizar las plumas más largas de nuestro casco de enamor simplemente vamos a tomar una hoja del tamaño que ustedes quieran oficio o tamaño carta en este caso estoy utilizando una tamaño oficio van a medir si quieren tomar de referencia estas medidas las primeras plumas las tengo exactamente de cuatro centímetros de cuatro centímetros la siguiente es de cinco centímetros y esta otra es de seis centímetros no todas deben de estar del mismo tamaño tomen de referencia también su imagen que puedan tener en internet del casco de enamor vean más o menos el largo de las plumas considere lo que su accesorio se vea bonito que se vea presentable para que de esa manera pues luzca mucho más original todo lo que ustedes están haciendo y bien bueno teniendo ya marcados por ejemplo en su hoja este rectángulo prácticamente muy largo lo único que tenemos que hacer recuerden que también lo podemos hacer en edición espejo es decir primero marcamos o lo voy a hacer aquí para mostrarles y vamos a terminar aquí entonces si ya tenemos más o menos que esta forma en nuestra hoja lo que podemos hacer es doblarla por la mitad recortar y de esta manera nos va a quedar nuestro primer molde que podemos replicar ya sea en cartón en lámina galvanizada como lo he estado haciendo con este accesorio o cualquier otro material que ustedes deseen déjenme recortarla para que la puedan observar muy bien ya tenemos aquí nuestras tijeras vamos a recortar como les había explicado de esta forma al estar doblada nuestra hoja nos va a quedar la misma figura del otro lado y así complementamos el trazo que nosotros hicimos de un solo lado y bien entonces como pueden observar esta es la figura que vamos a tener para nuestras plumas de enamor más o menos se asemejan a eso y como les había dicho pueden ocupar cartón lámina galvanizada en este caso para esas plumas voy a ocupar este material que encontré como protector de superficies igual exactamente para los muebles es como foamy es muy moldeable ligerito pero lo sorprendente de este material es que no se puede romper por más fuerza que le haga observen lo jalo para un lado y para el otro con ambas manos y no se rompe es extremadamente resistente y es por eso que lo voy a utilizar para este accesorio entonces lo que voy a hacer es recortar la figura de esta pluma varias veces la voy a replicar y una vez que tenga eso le voy a poner un alambre en la parte central hagan de cuenta aquí donde tengo marcado lo del lapicero en este caso la primera parte que recorte le voy a hacer algunas texturas incluso la voy a empezar a rayar un poco con un exacto para que nos dé esa textura como de pluma y la parte de atrás la voy a dejar simple y el alambre va a quedar en la parte media pero esto se los voy a estar explicando o lo van a estar viendo como lo hago paso a paso para que no pierdan ningún detalle después de que tengan ya las plumas hechas como les comentaba voy a utilizar este tipo de rieles y lo que voy a hacer las voy a fijar en esta parte que es la más delgada más o menos de esta forma para que se den una idea y entonces al tenerlas ya fijas estas si pues ya van a quedar un poco rígidas con el alambre pero voy a dejar este pedacito para poderlo introducir al que vamos a tener en el casco de manera temporal en el momento que nosotros las queramos quitar lo podemos hacer entonces bien amigos y una vez explicado cada uno de estos pasos vamos a proceder a realizar cada una de estas plumas para terminar nuestro accesorio del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 De esta forma, posteriormente utilicé las tijeras para cortar el metal y la corté de esta forma. A lo largo de todo el contorno. De ambos lados. Y lo que hice fue recortar también esto. Dejé este pedacito para que de esta manera abrace el pedazo de riel que ocupamos, que nos sirve para poner y quitar estas plumas. Entonces, ya auxiliándome con unas pinzas, presioné ambos extremos de esta lámina para que de esa forma quedara a presión. Y posteriormente también le puse rellenador plástico en esta parte. Y de esta forma, pues nos quedan las plumas para poder quitar y poner cuando nosotros quiéramos. Finalmente, utilicé un cautín tipo lápiz para hacer la textura. Ya saben que este simplemente se conecta, se calienta este extremo. Y de esa forma podemos ir haciendo textura, textura, de la forma que nosotros quiéramos. Una vez que hayas quedado a gusto con cada uno de los detalles que le realizaste a tu casco de enamor. Prepara tu brocha y tus aerosoles porque vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo. Para eso vamos a necesitar un aerosol gris primario, aerosol color negro, esmalte color oro, así como pinturas acrílicas, color cobre, verde, azul, rojo, amarillo, además de color blanco. ¡Continuamos! 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 Y bien amigos, finalmente hemos terminado el casco de enamor, espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan crear sus propios accesorios desde la comunidad de su casa. Y quiero decirles que por último también forré el interior de mi casco con este tipo de espuma muy suavecita y de esa manera es muy cómodo portarlo. Y también le he puesto estas correas en los laterales que también habíamos hecho dos argollitas en un inicio del video para que lo podamos ajustar y también tengamos mayor movilidad sin que se nos vaya a caer nuestro accesorio. Si les gustó este video regalarnos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!